Jovem, estamos siempre con tu lucha Sigue volando con tu pensamiento Llena de vida a tu pueblo Ve a construir un mundo nuevo Donde reine la amistad Nunca te olvides por lo que pasamos Buscar más allá del horizonte Que la tristeza nos esconde Donde renace un nuevo sueño Crece el cambio de verdad Vamos a cautivar mientras cantamos Tú y yo Ese es el mundo que soñamos Organizando a nuestra gente Que nadie quede indiferente Que sólo así podrás volar La 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 Gracias.